muy buenos días nos encontramos en el espacio de estamos seguimos en la jornada de la 11 presupuertas ahora en el espacio de la facultad de ciencias exactas y tecnologías les queríamos comentar que nuestra facultad es una de las la única facultad que cuenta con un área de relaciones internacionales y tenemos becas es que son exclusivas de nuestra facultad además de las becas de movilidad para la de la universidad en este caso les vamos a presentar el taller la formación continua e inserción laboral de nuestros futuros ingenieros en alemania les presento a los estudiantes juan carlos coronel estrada la palma leandro galván feliz cumpleaños de paso y nicolás ruiz gómez esto está organizado por la secretaria de extensión vinculación y transferencia y la escuela de ingeniería civil porque justamente los chicos les van a hablar sobre el programa idear que es una beca específica para la carrera de ingeniería civil adelante chicos muchas gracias bueno buenos días mi nombre es leandro galván soy estudiante de ingeniería civil en la universidad nacional de santiago del estero en mi caso particular me encuentro realizando mi tesis de grado mi trabajo final y bueno con mis compañeros como ha mencionado la licenciada mancilla vamos a hablar sobre la formación continua e inserción laboral de nuestros futuros ingenieros nosotros en alemania bueno en particular de que vamos a hablar del tema de estudiar en la 11 en la universidad nacional y sobre el tema de con el programa ideal estudiar trabajar y viajar en alemania ello en particular ahora voy a hablar de lo que es estudiar en la 11 ingeniería civil y para empezar bueno se empieza por lo básico que es la ingeniería civil la ingeniería civil como podemos ver en esta definición es la disciplina de la ingeniería que emplea conocimientos de cálculo mecánica hidráulica y física resumen matemática y física para encargarse del diseño la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras que están emplazadas ubicadas en el entorno de nuestros alrededores todo lo que vemos y esto que incluye edificios viviendas carreteras pero carriles puentes bueno todo este listado que vemos aquí que son obras básicas de infraestructura que son necesarias para la sociedad presa rique es pero bueno más allá de esta definición que uno puede encontrar en cualquier lado si la busca que es para nosotros estudiantes la ingeniería civil y aquí con los chicos nos hemos hecho una serie de preguntas qué es puede significar hacer puede significar mejorar complementar o cumplir pero hacer que bueno ahí está listado hacer que hay una serie de obras que los ingenieros civiles nos dedicamos a hacer y hacer que es hacer incluye tanto lo que es un trabajo en una oficina sentado en un escritorio haciendo cálculos como el propio proceso de o la propia tarea de estar ahí en una obra dirigiendo supervisando y asegurándose de que las cosas se hagan bien qué es lo que hacemos como obra de infraestructura bueno todo lo fundamental del momento que uno sale a la vereda de su casa que es lo que ve una calle esa calle ha sido diseñada y supervisada por un ingeniero civil cuando uno está cocinando abre la canilla sale agua de esa canilla esa agua llega a cada uno de nuestros hogares por una obra que ha sido imaginada diseñada y construida por un ingeniero civil y así podemos seguir con un enorme listado como por ejemplo el riego en lo que es la vivienda en la que uno vive todo en todo ámbito de la vida hay un ingeniero civil involucrado o que ha sido involucrado para que nosotros lo tengamos hoy en día esto que hace hay que van la siguiente pregunta mejorar justamente lo que va a hacer esto es mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros gracias a estas obras de infraestructura es que nosotros podemos tener agua podemos transportarnos de un lugar a otro y así de esta manera podemos cumplir avanzar como sociedad cumplir con un desarrollo tanto económico como social y esto es así no sólo aquí en santiago del estero es así también en el país y es así a nivel mundial si puedes continuar juan que a qué me refiero con esto porque es el civil porque estudiar ingeniería civil no se trata únicamente que se podrán imaginar la satisfacción que en un ingeniero causa saber que uno ha diseñado por ejemplo una red de abastecimiento de agua potable para una localidad que nunca en su historia ha tenido agua y que hoy gracias al trabajo que uno ha hecho cuenta con agua podemos hablar de cloacas podemos hablar de un edificio en donde antes había únicamente un baldío y gracias a lo que vos has hecho hay gente que hoy a eso le llama su hogar esa satisfacción que le puede causar a alguien en mi opinión ya es suficiente como para que uno pueda inclinarse volcarse a estudiar esta carrera que a nosotros nos parece realmente hermosa es muy amplia también porque porque hay muchas ramas en las que uno puede interesarse más o la verdad menos hay cosas que uno le puede interesar más o menos pero hay muchas cosas en las que trabajar hay mucho que hacer hay mucho para hacer y siempre va a haber algo que te va a llamar más la atención y a lo que te vas a querer dedicar y no es sólo esto como he dicho no se trata sólo de esta satisfacción de todo esto que podemos hacer si no vamos a hablar de vamos a ver cosas concretas trabajo oferta laboral la ingeniería civil por ser algo tan fundamental para el desarrollo de una sociedad es algo en lo que siempre va a haber una demanda siempre va a haber necesidad de ingenieros civiles y la realidad es que la demanda de ingenieros civiles es mayor a la cantidad de ingenieros civiles que se están graduando tanto aquí como en el resto del país esto hace que un ingeniero tenga una salida laboral bastante asegurada en el momento en el que se recibe inclusive inclusive no sólo en el momento en que se recibe sino que inclusive antes cuando ya esté estudiando tengo compañeros no es mi caso en particular que les están faltando pocas materias y se encuentran en este momento trabajando en empresas hay mucho trabajo para lo que es la ingeniería civil entonces se necesitan ingenieros entonces la idea es incentivarlos y motivarlos a que estudien esta carrera no solamente y bueno tal es el punto de la necesidad de ingenieros civiles que el gobierno nacional llama a la ingeniería civil lo que es una carrera estratégica qué significa esto que es una carrera fundamental para el desarrollo nacional por esto que he mencionado croacas agua potable calles y esto que significa que debido a esto el gobierno nacional incentiva a quienes están estudiando ingeniería civil e incentiva económicamente con una serie de becas en este momento la que se encuentra si no me equivoco en la beca manuel belgrano que por ser estudiante de ingeniería civil y obviamente mostrando que hay unas ciertas necesidades socioeconómicas el gobierno nacional te beca que da una suma de dinero para que puedas continuar o ingresar en estos estudios debido a la importancia que tiene por esto es que consideramos que bueno la ingeniería civil es algo muy gratificante y muy necesario para estudiar bueno buenos días mi nombre es juan carlos como nos ha presentado la licencia de mansilla yo voy a continuar aquí la presentación hasta donde lo ha dejado leo que les voy a hablar de del tema con el cual ha finalizado leo que es estos proyectos o becas que hay entre argentina y alemania en particular nosotros a ustedes leo nico y yo hemos podido viajar gracias a un proyecto que es el proyecto ideal que es ingeniero deutschland argentina el que no sepa deutschland es alemán en el idioma alemán alemania en el idioma alemán perdón es un proyecto está financiado por el centro universitario argentino alemán argentino alemán del cua y también por vendría a ser la unión universitaria argentino alemana que es la dhz con estos proyectos son proyectos específicos para formación transferencia internacionalización de carreras de ingeniería en particular el proyecto ideal en el cual estamos nosotros lo hemos participado nosotros es para ingeniería civil entre la universidad nacional de santiago el estero y la universidad de ciencias aplicadas de schensburg alemania en las fotos que están viendo ustedes de fondo de la presentación con las cuales ha mostrado leo y las que les voy a mostrar todavía también a continuación son todas fotos de la universidad pareja vamos a decir así de la unce que es la oth scheggensburg este proyecto es un proyecto como les venía siendo exclusivo de esta materia de esta carrera dado que como les decía leo es una carrera que se se destaca por ser estratégica en todo lo que sea desarrollo social socioeconómico que es algo en lo cual está muy vinculado con el crecimiento sí y por eso el grado de importancia que tiene digamos que no se puede dejar de lado como les decía el proyecto es el proyecto idear proyecto de movilidad internacional de ingeniería civil como pueden ver ahí está de parte de la unce en la facultad de exactas de nosotros la coordinadora de este proyecto es la magista de ingeniería marcia filzó padrón y de la de la universidad par que es la oth scheggensburg como decís la ostebayerische technische hochschule reggensburg la facultad de ingeniería el coordinador actual es el profesor doctor ingeniero matthias müller en la parte que tiene esto nosotros vamos ya siendo el colega somos parte de la tercera camada que ha viajado a alemania consiste en en un año la beca son un semestre para realizar todo lo que son tomar clases digamos y un segundo semestre para realizar las prácticas profesionales en toda la primera parte del estudio obviamente siempre hay que uno viaja la unce al tener cursos gratuitos de idioma alemán para el que no sepa la unce tiene cursos gratuitos de idioma alemán uno empieza a hacer los cursos un año antes de interesarse en la beca porque claro hay que tener un cierta base un cierto mínimo para para viajar no como cuando uno viaja a cualquier país donde se habla otra lengua el idioma hay que tener una cierta base no hay que ser un súper genio o hablarlo muy fluido la cuestión es tener la voluntad el esfuerzo y iniciar sí aquí lo que les muestro son un par de fotos lo que ustedes pueden ver en el margen superior izquierdo de la presentación que dice y en ese es el primero de los edificios de la facultad de ingeniería civil en regensburg de la oth son un complejo de cinco salones como los ven ahí todos de hormigón y y vidrio son tienen los pisos superiores aulas y en los pisos inferiores tienen los laboratorios donde se desarrollan todas las prácticas entonces digamos como ya hemos hablado del proyecto hemos hablado en qué consiste y ahora les voy a hablar un poco de cómo es estudiar en una universidad alemana en parte digamos con lo cual lleva a que nos difiere un poco lo que hay que destacar bueno uno sabe de vamos a decir del hablar común de los diarios de la información de los medios el nivel de tecnología que poseen estas facultades y las universidades alemanas en sí es muy diferente al que poseemos nosotros en la UNCE tenemos nuestros laboratorios también de hidráulica de mecánica de suelo en la parte vial pero bueno una gran diferencia es el nivel de laboratorios que ellos poseen ahí he puesto una pequeña imagen a la derecha en el borde inferior derecho de un ensayo de cómo funciona un canal ¿sí? lo que se produce un resalto hidráulico bajo una compuerta en un canal después también con la misma universidad hemos realizado un viaje no un viaje por una excursión a un tema puntual sino un viaje a lo cual a lo cual a lo que se denomina bauma la bauma es como por decirles un congreso de la construcción que es la foto esa que tienen ustedes arriba a la derecha es una foto es una vista superior digamos donde se juntan todas las empresas que producen materiales de la construcción todas las empresas que producen maquinaria todas las empresas que venden algún know-how de cómo realizar cierto tal sistema constructivo entonces es como que vamos a decir así es como toda la tecnología que hay disponible en ese momento se concentra en ese punto y la verdad que es una experiencia única hemos participado con Leo el año que hemos viajado hemos participado con él y los dos al volver al viaje concluíamos que la verdad que es una experiencia que hemos tenido la suerte de poder vivirla porque ver juntar en un punto todo el tipo de diferentes empresas con todo tipo de diferentes tecnologías con todos diferentes tipos de procesos en un lugar y poder verlos a todos y disfrutar de todos la verdad que ha sido un punto extra por decirlo así del viaje para ustedes de una dimensión es si me acuerdo bien el recorrido de la plaza era del tamaño de dos canchas de fútbol profesional en donde estaba ubicada todas las empresas había que estaban situadas hacia un lado de una de las entradas del acceso a Múnich y había que cruzar de ambos lados imagínense el tamaño de la envergadura digamos del lugar si me acuerdo bien hemos estado prácticamente y como 6 horas 5 horas creo si me acuerdo bien algo la verdad que yo creo que ha sido muy sumado muchos puntos de cómo se lo vea porque no es algo que bueno que en Argentina en este momento no existe si no se realiza bueno después también saliendo por la parte netamente académica y centrada teníamos ahí les he puesto la imagen del medio es como para que se ríe un poco si ustedes ven esa es la puerta de un docente del doctor Diamantidis Dimitris Diamantidis es un docente de origen griego que trabaja en la OTH es el director de relaciones internacionales de la facultad y bueno es un personaje, es un profe muy bueno y tiene ciertos chistes digamos en lo que a uno lo saca de la seriedad y la estructuridad alemana tiene su puerta de James Bond y cuando uno toca para entrar a la oficina uno tiene que decir 007 o James Bond sino él no abre la puerta entonces siempre tiene su extra el profe como para que vean digamos es una universidad como funciona en cualquier otro lado por decirlo así, es el tema docente siempre hay docentes accesibles, uno puede charlar, conversar, comentarle siempre puede pasar buenos momentos y la verdad que es una experiencia lo de estudiar en la OTH es realmente una experiencia única y bueno como decía Leo la idea es de hacer que hemos participado nosotros aquí es para que ustedes se animen a participar, estudiar ingeniería civil y adentrarse en este mundo que tiene tantas cosas muy interesantes y prácticas para ver Bueno, ahora los dejo con Nico, Nico le va a dar la última parte de la presentación Muchas gracias Buen día, mi nombre es Nicolás Ruiz Gómez en mi caso he estado el año pasado realizando parte de la pasantía en la segunda mitad del 2020 yo les voy a contar sobre cómo es trabajar y vivir en Alemania en mi caso, bueno me ha tocado trabajar en esta situación de la pandemia pero de todas formas creo que los chicos han tenido más o menos la misma experiencia que yo podemos hablar de los horarios los horarios de trabajo son a tiempo completo, a medio tiempo y están pensados también para los estudiantes tienen mucho respeto en cuanto al estudio y no tienen ningún problema en darle vacaciones o descansos a los estudiantes en épocas de exámenes se respeta también mucho la puntualidad son muy respetuosos del tiempo ajeno y de las personas es una característica muy fundamental y que por ahí puedes hacerlo parecer más fríos no tan amigables ya que no comparten demasiado sobre su vida privada a no ser que tengan un nivel de confianza bastante alto en cuanto al trabajo también suelen hacer reuniones eso me ha pasado a mí que para cualquier cosa que se necesite hablar o dialogar se programan reuniones y si se dice que en dos semanas o en tres semanas o en un mes a determinada hora y en determinado lugar se va a llevar a cabo una reunión creanme que es así todo está perfectamente planificado y personalmente creo que esa es la base de la eficiencia de los alemanes que tienen todo íntimamente estructurado otra cosa, otro aspecto que me gustaría destacar también cuando estaba realizando el pasantía es la horizontalización que tienen las empresas uno puede tener contacto directo con el jefe tanto como con los compañeros, con los secretarios, con todo el mundo y no hay una distinción en cuanto a la jerarquía tan marcada entonces eso a uno le da un ambiente de trabajo una atmósfera de trabajo mucho más tranquila mucho más relajada a poder comunicarse sin tantos intermediarios que tienen también los alemanes que he notado muchísimo es el trabajo en equipo es la capacidad de delegar responsabilidades de confiar mucho en los compañeros de trabajo de ser detallistas de saber que pueden y van a hacer lo mejor de sí cada parte para conformar al final un proyecto o una obra en nuestro caso y que salga de la mejor manera posible también como uno va con las bases del idioma y por ahí le faltan algunos términos técnicos me he dado cuenta que los alemanes son muy pacientes en este sentido y no hay que tener miedo no hay que tener miedo cuando uno se va a expresar cuando uno va a hablar me ha tocado tener reuniones con jefes con gente que no conocía de otras empresas y tienen mucha paciencia yo iba con miedo porque uno no sabe con quién se va a encontrar pero de forma indistinta en todos los casos ha habido una tolerancia bastante grande en cuanto a la barrera del idioma y algo más para destacar en cuanto al trabajo en Alemania es que el descanso y las vacaciones son muy importantes si bien se programan con mucha anticipación es muy importante para ellos el periodo que se toman para descanso y para vacaciones para desconectar de todo lo que es el trabajo pasalos banca por favor y en cuanto a vivir en Alemania en cuanto a vivir en Alemania que es otro de los temas bastante importantes uno se expone a amistades de diferentes países en mi caso hemos sido un grupo grande de estudiantes de intercambio que no solamente son de Alemania sino de todos los países de los alrededores porque las distancias son mucho menores que las distancias que manejamos nosotros y de todo el mundo hemos conocido chicos de Latinoamérica de Norteamérica de toda Europa y todos confluimos en una misma ciudad no es que uno va a ir a Alemania y se va a encontrar solamente con gente alemana el intercambio cultural que se produce por ende es muy grande uno puede notar diferencias en todos los aspectos que sirven a uno realmente para crecer mucho y para notar muchas veces cosas buenas y también cosas que hay que mejorar la barrera del idioma no me gusta llamarle barrera pero se puede presentar es muy importante saber inglés también porque uno es el idioma universal y todo el mundo se comunica en inglés y bueno como decía Juanca es muy importante también ir con una base de alemán si no se puede volver un poquito complicado a la hora de tratar en temas ajenos a estudiantes sobre alemanes ¿qué puedo decir? son gente muy sociable muy curiosa pero reservada hasta cierto punto hasta que como decimos nosotros entran en confianza priorizan mucho los deportes la salud propia se preocupan mucho por por lo que van a comer y todo eso que por ahí uno no está tan acostumbrado hay una cultura solidaria muy importante muy importante eso es algo que he notado en el último tiempo y bueno como para cerrar el tema también como se ve en la última foto la cerveza es una de sus de sus preferencias a la hora de desconectar del trabajo de de las reuniones y todo es algo que que nunca falta ¿no? así es encima además sus eventos especiales o jornadas especiales empiezan desayunando cerveza ¿verdad? tal cual tal cual existe ese tipo de desayunos bien bueno no es el único atractivo por supuesto hermoso chicos lo que han contado estamos en los últimos cuatro minutitos y que bueno la experiencia de esa feria Juan Carlos que han podido visitar me imagino increíble la cantidad de cosas para ver ¿no? o sea como un parque de diversiones para ingenieros sí más o menos era bueno se lo puede decir así era como un parque de diversiones para ingenieros o sea había maquinaria y productos que uno aquí nunca se imagina digamos y la verdad que bueno es una experiencia única no sé Leo vos querés aportar algo podemos agregar que no sé si te acuerdas hemos conocido un par de personas ahí que eran argentinos justamente que estaban trabajando allá sí sí tienes razón me había olvidado de eso habíamos conocido un par de argentinos y nos hemos encontrado también con gente que hablaba que habla español alemanes que hablaban español y también otros latinos o españoles que estaban trabajando en en Alemania y hay que puedo agregar a lo que ha dicho Nico hay una gran cantidad de extranjeros trabajando en Alemania de manera permanente no solamente como pasantías como hemos hecho nosotros en mi caso particular cuando he estado trabajando me ha tocado en uno de los proyectos en los que he estado trabajando en mi pasantía trabajar en un proyecto con un con un español con un español así que ha sido uno de los proyectos más fáciles que he tenido en el tema de comunicación claro pero sí hay mucha gente extranjera trabajando trabajando ahí así que te abren mucho las puertas seguro seguro pero bueno que es importante también la preparación ¿no? o sea yo siempre creo que las oportunidades pueden llegar pero por ahí si uno no está preparado pasan entonces planificar y tener en cuenta que en la facultad hay posibilidades de becas de movilidad internacional entonces usualmente las becas uno puede participar a partir del tercer año o es mejor incluso cuando ya tienes más avanzada la carrera pero hay posibilidades que para eso los chicos han estado estudiando dos, tres años antes el idioma o los idiomas porque también hay muchos que primero tienen una base de inglés y después aprenden otro idioma así que eso a tenerlo en cuenta porque es muy importante el estudio de lenguas extranjeras porque el día de mañana uno no sabe o sea si no es por una beca puede ser que después por un doctorado o por una oferta de trabajo uno se vaya a estudiar a trabajar afuera y bueno por lo menos tener una lengua extranjera en conocimiento es muy importante y como han mencionado los chicos también desde la universidad y bueno y sobre todo para los estudiantes de nuestra facultad hay oportunidades gratuitas de estudio de idiomas así que a tenerlo en cuenta y planificar desde el primer año ¿sí? si quieren decir algún detalle más algo no bien así que así que bueno muchísimas gracias por la exposición a mí me ha parecido súper clara y muy entretenida así que bueno cualquier consulta nos pueden hacer por las redes de la facultad de la facultad de exactas tenemos en Instagram y Facebook también si quieren hacer consultas si no han llegado a hacerlas aquí en vivo nos hacen las consultas por ahí no hay ningún problema así que bueno muchísimas gracias chicos por estar estábamos hablando con estudiantes de ingeniería civil Juan Carlos Coronel Estrada La Palma perdón Juan Carlos Estrada La Palma Roberto Leandro Galván y Nicolás Ruiz Gómez así que muchas gracias por la participación y la explicación gracias Marta por la invitación bien ahora hacemos un breve corte de 10 minutitos y volvemos con el siguiente taller de la facultad de ciencias exactas y tecnologías muchas gracias gracias